institucional de CEDAPAL. ¿Qué ha ocurrido? Han descubierto conexiones clandestinas, robo, hurto de agua potable. Señor Julio Milla, bienvenido a RSP, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Cuéntenos, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha detectado CEDAPAL en el distrito de San Martín de Porres? ¿Dónde se ha detectado esta conexión clandestina? Sí, lo que hemos detectado es una conexión clandestina de tipo bypass, que abastece de manera irregular al centro de hemodiálisis Santo Tomás de Aquino, que se encuentra ubicado en la avenida Tomás Valle, 2250, en el distrito de San Martín de Porres. ¿Ese centro de hemodiálisis es un centro particular o es de una institución pública? Es un centro que está afiliado a salud. Aquí se atienden los pacientes que son referenciados de salud para hacerse el tratamiento de diálisis y por el giro del negocio ellos necesitan bastante agua para poder funcionar. Entonces, ese es el motivo del por qué ellos han instalado esta conexión clandestina, para evadir el consumo de agua y no facturarlo. Y esto es un delito, evidentemente. ¿A qué se exponen las personas o quienes resulten responsables de esta conexión clandestina? Bien, como lo dijo al inicio, este es un delito de hurto, es un delito contra el patrimonio y tiene una pena de prioridad y libertad que está establecida en el Código Penal. Además, a nivel administrativo, estas personas se exponen a una sanción que se traduce en una recuperación por devengados. Lo que estamos calculando de perjuicio económico es 500 metros cúbicos mes, lo que equivale a 5.000 soles mensuales que se estaría dejando de facturar en perjuicio de Cedapal. ¿Y cómo es que se hacen estas conexiones? Porque ahí entendemos que han tenido que romper la pista, la vereda. ¿Esta conexión cuánto tiempo tendría? Bueno, esta conexión la acabamos de descubrir. Todavía es muy pronto para aventurarnos a señalar una fecha de existencia, pero lo cierto es que es un trabajo que lo tiene que hacer alguien que conozca de este oficio de saneamiento. ¿Cuánto nos dijo que se calcula la pérdida económica en perjuicio de Cedapal? 500 metros cúbicos mensuales que equivalen a 5.000 soles fuera de IGB también mensuales, en perjuicio de Cedapal. ¿Se tendrá que determinar cuántos meses? ¿Eso todavía está en investigación? Está en investigación, exactamente. Bien. ¿Y cómo es que ustedes hacen esa detección de estas conexiones? Entendemos que hacen operativos constantes en diferentes sitios, pero aquí se trata de un centro que brinda atención, digamos, relacionada a salud. Es cierto, constantemente estamos haciendo verificaciones de nuestras redes y en este caso en particular nos llamó la atención el consumo muy bajo que presentaba este centro de salud. Por elegir el negocio tenía que haber presentado un consumo mayor. Es por eso que hemos hecho este operativo y hemos excavado hasta la tubería y hemos encontrado este bypass. Muy bien, señor Milla, muchas gracias por compartir esa información con los oyentes de RPP.